Amigos, hablemos de deportes. Las caribeñas buscarán por segundo año seguido su pase a la final de la Liga de Vólibol Superior Femenino, donde ya clasificaron directamente las muchachas de Mirador. Hacemos contacto con nuestro compañero Pablo Luis Santana. Nos acompaña para hablar precisamente de estas y otras informaciones deportivas. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. Bendiciones. ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, tranquilo. Qué bueno. Queremos, antes que nada, dedicar la sección de deportes en el día de hoy. Yo espero que Moreno no nos corte en el día de hoy. A nuestro subdirector de prensa, Geraldino González, que está de cumpleaños. Y muchas felicidades y bendiciones para él. Claro que sí, un abrazo grande. Geraldino es un deportista, carta cabal. Sí. Y así es. Algo como dice, las caribeñas ya están ya prácticamente con un pie en la final. Y el conjunto de Mirador ya está sentado esperando a ver quién gana de las caribeñas o el conjunto de Cristo Rey. Mientras que Natalia Martínez fue escogida este lunes como la jugadora más valiosa de la tercera o última ronda. Veamos a continuación. El equipo de las caribeñas, actuales campeonas de la liga de voleibol superior femenino, dispuso de Cristo Rey 3-1 en el primer partido de la serie semifinal, la cual está pactada a un 3-2 y continúa este miércoles. En la NBA, las escuelas de San Antonio derrotaron 115 por 96 a Boston Celtics, que jugaron su segundo partido sin su estelar centro dominicano, Al Carford, quien tiene molestias en la rodilla. En otra información de la NBA, el exdirigente de Milwaukee Bucks, Jason Kitt, está entre los candidatos para ocupar el puesto de Luke Walton, entrenador de los Lakers de Los Ángeles, que están fuera de los play-offs por sexta ocasión consecutiva. En Santiago, el club Gregorio Urbano Gilbert derrotó 87 por 84 al club Esquepines para poner 2 a 1 a su favor la serie final del 39º torneo de baloncesto superior de esa ciudad. La selección de fútbol de Bermudas superó el domingo 3 a 1 a la República Dominicana, en un partido de eliminatoria de la Copa de Oro celebrado en el estadio Cibao FC de Santiago, quedando eliminadas las posibilidades de que el país avanzara por primera vez al referido evento. Siguiendo en el fútbol, el Real Madrid tiene planes de fichar por unos 280 millones de euros al internacional francés Kylian Mbappé, prioridad de Zinedine Zidane, en su regreso al banquillo según la revista France Football. Y en las mayores, aunque los rayos X no revelaron fracturas en su lesionada rodilla izquierda, los indios de Cleveland anunciaron que determinarán más adelante si el antestalista criollo José Ramírez podrá participar en el encuentro de este jueves cuando la tribu abra la temporada en Minnesota. Siguiendo con los indios, el dirigente de esa novena Terry Francona informó que el toletero dominicano Hanley Ramírez estará en el roster para el día inaugural. Sin embargo, el estrategia indicó que es posible que dicha decisión cambie si la tribu decide agregar a otro jugador. En San Diego, el jugador del cuadro Christian Adams disparó dos dobles y un sencillo en cinco turnos, impulsó cinco carreras y anotó tres para destacarse en la paliza de los cachorros de Chicago 24 por 6 ante los padres de San Diego. El jugador de los campeones patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkuski, de 30 años y tres veces ganador del Super Bowl con ese equipo, anunció su retiro de la NFL después de nueve temporadas en la liga. Y finalmente en el abierto de Miami, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, venció al argentino Federico Delbonis, mientras que en la rama femenina, la tenista rumana Simona Halep, número tres del ranking de la WTA y la estadounidense Venus Williams, obtuvieron victorias respectivamente. Atención Marcos, tu favorito Roger Federer juega dentro de unos minutos frente al serbio Filip Krayinovic en el abierto de Miami. Rafaelina, así marcha. Dile a la gente que Marcos es uno de nuestros camarógrafos, porque tú dices atención Marcos. Estelar, camarógrafo estelar de acá. Claro que sí. Gracias Pablo Luis Santana. Ahora continuamos con otras informaciones de interés. Y es que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá el lunes 1 de abril, retomando así su acuerdo de congregarse el primer lunes de cada mes. La información la ofreció Reinaldo Párez Pérez, secretario general de la organización Morada, quien señaló que en la pasada reunión del organismo se realizó la convocatoria a los miembros precisamente para el lunes 1 de abril. La agenda del próximo lunes recogerá un punto pendiente y será recibir el informe de la comisión designada al inicio de marzo para adecuar los estatutos del PLD a la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Por otro lado, pues el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, informó hoy que durante enero y febrero la economía registró un crecimiento de 5.9%. Valdés Alviso ofreció estos detalles tras anunciar que a partir del próximo lunes el Banco Central ofrecerá cursos en línea especializados en educación económica y financiera. El proyecto iniciará con un curso de cinco módulos sobre sistema de pagos y luego se ofrecerán cursos sobre inflación, sistema financiero, política monetaria, emisión de billetes y monedas, entre otros temas, explicó Valdés Alviso. A ver cómo anda la farándula local e internacional con Inmaculada Cruz Hierro. Adelante, paso contigo. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El Mayimbe Fernando Villalona se encuentra en el Candelero al recibir una andanada de críticas luego de que se diera a conocer que es asimilado del Ejército Nacional y que fuera ascendido a primer teniente de la institución. A pesar de que Fernando Villalona no es el único artista asimilado en un cuerpo castrense en el país, el merenguero no ha dejado de recibir toda clase de críticas luego de que se diera a conocer su ascenso como primer teniente en el Ejército Nacional. El Mayimbe, quien tiene siete años en la institución, hacía cinco años que ostentaba el rango de segundo teniente formando parte de la compañía de banda de música del Ejército de la República Dominicana. La empresa de telecomunicaciones Viva aprovechó la celebración del 35 aniversario de Premios Soberano y reconoció a los expresidentes de la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte durante la celebración de IRIALF Aztelviva el pasado martes. El objetivo fue reconocer el liderazgo institucional que por más de tres décadas ha impulsado la labor de los miembros de la entidad y que se ha sustentado en el crecimiento y el éxito de Premios Soberano. Después del revuelo que causara las críticas realizadas por María Estela Álvarez al cantante urbano El Alfa y Acroarte, la vicepresidente de la República Margarita Cedeño de Fernández dijo a través de sus redes sociales que El Alfa tiene ahora la gran oportunidad de demostrar la sinceridad del llamado que hizo en su discurso al recibir el soberano con su música y sus letras. Dijo también que le toca transformar la vulgaridad y la hostenidad en valores y principios para la juventud. Y finalmente Amar a la Negra fue de las figuras de trascendencia internacional que desfilaron por la alfombra roja durante los pasados Premios Soberano. En una entrevista para la prensa local también salió al frente de las críticas que han sido objeto los exponentes urbano y calificó a la sociedad dominicana de doble moral. Bueno, y Amar a la Negra dijo que se sintió muy orgullosa de su participación en el reality show Mira a quien baila. Ahora muestra una nueva imagen para su nuevo disco y ha dejado a un lado su pelo crespo exhibiendo una larga cabellera. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Que pasen feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias, Inmaculada. Amigos, también despedimos esta emisión de Noticias Telemicro. Gracias por su sintonía. Mañana nos reencontramos. Bendiciones a todos.